Y ahora presentamos TV Exclusivo, el programa más variado de la televisión, informaciones, deporte, música y todo lo que usted quiere ver lo encuentra en TV Exclusivo. Disfrute a partir de este momento de un programa espectacular en TV Exclusivo, productor David Marín. Amigos, bienvenidos como siempre a una edición más del programa que usted siempre está acostumbrado, ya es parte de su familia. TV Exclusivo, Maribel Chapin le saluda, bienvenidos hoy y siempre, que Dios te lo bendiga, la fiesta continúa. Dos manos cargadísimas de belleza, porque aquí le damos la bienvenida a Magdalena. ¿Cómo estás, niña? Bienvenida. Muy bien, gracias. Y la patenita de la suerte y todo. Como bailarina, como bailarina se ve. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, amigos. Y espero que ustedes estén disfrutando, tanto como nosotros, de este programa que estamos haciendo así, de todo corazón para ustedes. Mi nombre es Magdalena. Magdalena, a decirte, Gani, nadie la pasa mejor que nosotros. Nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y la que no se le paga por hablar, pero habla por un tunge de llave, ¿verdad? Con los codos, con los codos. ¡Oh, linda! Me encanta hablar, me encanta hablar. Ya lo acepto. Eso vale. Y se ve, se ve, se ve, se ve. No se esconde. Tú, gente, Paulina. Ah, ticanete, cala. Estebo, pues, se te cala o pues, panta. Oh, en griego, en griego, en griego, hija. ¿Qué entendiste? Bueno, yo entendí que nos dijo a todos que la pasemos bien, que no se queden, que no se muevan de allí. Porque nosotros tenemos muchas cosas importantes, ¿no? Sí, amor, sí. Y que tenemos rico, 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 ¿no? Rico, rico, rico. Menos mal que no dijo lo que le están diciendo todos los mexicanos y los hispanos que se están uniendo ahora en contra del trompudo ese. No, 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 no. No, no, no. No, porque si lo decimos tenemos que poner... Le cambia, le cambia la televisión para nuestro público que está lleno de sed ahora de gente. Señoras y señores, estamos muy alegres, como siempre, de brindarles un programa más de la serie. Y a TV Cusivo cada semana hacemos el esfuerzo por llegar a sus hogares y traerles artistas de Latinoamérica en general. A veces también se nos vienen algunos artistas a ustedes, de Chinito, que vienen por ahí. Y ahora estamos celebrando con mis hermanos chinitos también el dragón, eso que se dice. Sí, sí, sí. Ahora es una fiesta que... Oye, es una fiesta muy bonita. Pero una danza preciosa. Claro, maravillosamente. Señoras y señores, por ahí más adelante les vienen cortitas de lo que fue el segundo festival y parada peruana. Eso se realizó allá en el condado internacional, como yo le llamo, como es Queens, Nueva York. La avenida 37, allá se repleta de siempre que se hacen los eventos latinos. Pero en esta oportunidad les voy a brindar algo que nos trajo don Miguel Vilela de allá directamente de lo que fue el desfile peruano de Nueva York. ¡Salud, mis peruchos! ¡Disfrútenlo! ¡Qué rico, señoras y señores! Ahora sí, les invito, porque viene un artista directamente extraído... Yo estoy romando. ¿De dónde? ¿De dónde viene? Del balcón de los éxitos, señoras y señores, desde el centro de América. Recibamos con ese aplauso. Y ahora en sus hogares, Armando... ¡Ligro! ¡Venga! ¡Ay, qué rico! ¡Ven, ven! No me canse ahora, que no solo empieza, tome la cabeza, y saco duro, quien puede tomar la fuerza. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría. Pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa, que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierde en la penumbra con mi risa y mi llanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierde en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso. Que en medio de la noche me pierde en la penumbra, que en medio de la noche me pierde en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, payaso, payaso. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas noches! ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, doctor! ¡Qué voz! ¡Mua! ¡Un placer, un placer esta noche! Mira, bienvenido. Bienvenido al programa. Gracias, gracias, gracias. De verdad que sí, de verdad. Este público está... Yo estaba enamorada y dije... Porque esta canción me trae recuerdos. Me trae recuerdos, me trae recuerdos. Ese es el objetivo, recordar, llegar a esa época. Ahí voy al punto. Esta canción a mí me trae recuerdos de mi papá. Tú eres joven. Así es. Pero, ¿cómo se te ocurrió cantar música así tan... Bueno, agradecerle un poco a mis abuelos que me inculcaron la música. Vengo de un núcleo familiar donde hay poetas, músicos. Así que, algo tenía que sacar este hombre. Bueno, y aparte de eso, si se necesita, buena voz. Y usted la tiene. Ah, gracias, gracias. Y te quiero preguntar, vamos a contarle al público un poquito de ti, porque hay mucha gente acá que no te conoce así todo. Así es. ¿De dónde eres? Nicaragüense, por gracia de Dios. ¿Y cuánto tiempo tienes en la música? Y, bueno, ya en mi país, en Nicaragua, tengo aproximadamente cuatro años ya profesional. Y ya un año acá en Nueva York. Ay, ay, ay. Este no se nos va de aquí. A ver, a ver. Este no se nos va de aquí. Este se nos queda. A investigar el muchacho. Vamos, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. ¿Qué clases de canción te gusta cantar más que todo? Más que todo, boleros, baladas del ayer. Y una que otra rancherita. Ay, qué bien. ¿Ranchera? Así es. ¿Y así como cuál ranchera? No me la cante, solamente dime como cuál. La derrota. Ay, qué romántico el hombre. Algo así. Música de nuestro gran artista, Vicente Fernández. Canciones de renombre. Qué bueno. ¿Y es su favorito cantante? Todos. Todos son mis favoritos. No, no lo pongas en rojo. Dos, dos. No lo pongas en rojo. Si le preguntas eso, va a tener problemas. Oye, yo te quiero preguntar otras cositas. Este, ¿ya ha sacado cuántos discos ya tienes? Aproximadamente uno. Estamos preparando el primer disco, ya con homenaje a los grandes de la música del ayer. Ya pronto, dentro de unos pocos meses, ya estará disponible para todos que disfruten de la música de boleros. Ya el disco tiene un tema de cómo se va a llamar para nosotros. A mí me gusta chismear. A mí me gusta sacarle todo. A mí me encanta escuchar y participar. No le puedo decir ahorita. A mí me gusta chismear. Porque es una sorpresa la ditera. Pero dinos algo, ¿no? Es que el público quiere escuchar algo. Poquito, poquito, para que vean algo. Una pista. Yo voy a dar una pista. Ok. Amor, amor. Amor, amor. Así de simple. Ay, pero así como que... Amor, amor. Amor, amor. Amor. Eso es un amor. Entonces, ¿tú sabes qué vamos a hacer? ¿Será que lo dejamos aquí para que nos sigas cantando un poquito más de rico? Así es, lo dejamos así. Vamos. Con todo gusto. Y tú sabes lo bueno. Que aquí, mira, el señor Marín te va a hacer así. ¡Tap! La patadita. ¡De la buena suerte! Vamos para adelante. Para todo, cariño, para todo mi público. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, si yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, 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 y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, 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 y hasta el fin te querré. Te quiero, 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 te quiero armando rico desde de qué parte de nicaragua hermano del norte de matagalpa matagalpa nicaragua la perla de hoy de verdad cuántos piropos le han dado a matagalpa verdad tiene bastante es bastante pintoresco prácticamente no efectivamente por su clima por su gente por su comida excelente yo no puedo ir entonces pero qué rico gracias que hable de tu cultura y que tú sabes lo que una de las cosas que a mí me gusta es cuando la persona se siente así como con ese orgullo de hablar de su país me encanta en este caso tú tienes que hablar de dos banderas venezuela y república dominicana plátano maduro plátano y arepa no 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 hablemos del tema no hablemos del tema que me voy señora paulina te gustó este tema te gustó ay me encantó armando rico tú eres muy rico y la voz oye me gustó el apellido de verdad si me quiero ponerse si marina quiero ponerse me pongo que desde el inicio del programa en cualquier programa siempre uso mucho esa palabra siempre veo con esa frase rico 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 desde nueva york es exclusivo y ahora y ahora y señoras y señores pues claro ya las chicas hablaron parte de la trayectoria contigo ahora cómo conseguimos la música de armando rico cómo llegamos con facilidad contigo bueno en mi página web ya tenemos boleros punto armando rico y de igual manera en las redes sociales en instagram en facebook igual boleros punto armando rico que bonito señoras y señores pues éste la música del pueblo latino donde nosotros somos exigentes de verdad el público latino es exigente magdalis buen oído porque tenemos buen oído porque sabemos a prensa de música y tenemos muchos tenores musicales también en nuestra familia latina no es cierto así es qué bonito señoras y señores pues vamos a darle en el próximo tema le vamos a dar la patadita de la buena suerte yo quiero más adelante vienen artistas y relacionado con unas actividades fue una de las tantas actividades que hace nuestro amigo walter bravo de allá de la mitad del mundo ecuador señoras y señores viene una cantante que siempre que yo la presento le digo la chiquita pero picosa viene por ahí por llegar claro después se la voy a presentar que dice para los perfumes en su puesto en las botellas contamos también con un tenor de américa luís tuma que viene también a deleitarles con esos temas internacionales que él sabe y cantar hoy sí un programa yo estoy así como que ahorita pasé detrás de cámaras dije voy a buscar un cuchillo pero lo que estaba cortando las venas era con una hoja del cuaderno del libro pero no lo diga señoras y señores con ese aplauso del público música del poderista de nicaragua aquí el internacional armando gracias familia muchas gracias que bello guayaquil Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo todita la noche Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Pechoarlo Puedes estar nervioso Tampano Estoy molesta Estoy molesta en el estudio Me está relajando Y Pero que pasas Que pasas Másal Porque me estaba cortando las venas Con un papel Oye Tampano Lle estaba dando la parte que no corta Le digo, no No Entonces también me dijo que cuidado si ensuciaba el piso con la sangre, entonces ¿cómo me corto? Esa música es para disfrutarla, esa música es para sentirla. De verdad que sí. Amar a la vida, como decían. ¿Qué es esa hija? Nosotros vamos a estar en la parada dominicana del bron, es mejor que ellos, para que lo sepa. Para allá voy a estar yo. ¿Cuánto es esa vaina ahora, el 25? No, eso es el 26. El 26 de... 26 de julio. El 26 de Fuertin abarrotamos toda la gran con, una vez más, pasamos con la parada puertorriqueña del bron, celebrando... Bueno, tenemos que también darle las gracias a los organizadores, ¿no? Que siempre nos invitan. La señora Rosa Yala, el señor Felipe, este Felipe, Felipe, que tiene cara de misterio. Como le dice allá en el pueblo, el duro. El duro, el macho, que tiene carita serio, pero es un amor. Señoras y señores, preparemos la música de fondo, Mr. Handel, porque le vamos a dar la patadita bien rico a Armando Rico. Lo quiero. El duro, el duro, el duro, el duro, el duro. Gracias. Agarremos los que nos pertenece y seremos de esa parándula rica dentro. Gracias. Además, recordarte que las puertas de nuestro programa están completamente abiertas para ti. Súper abiertas, por supuesto. Gracias, gracias. Y de la casa, y de la casa, llega. Señoras y señores. Ella insiste en la casa. Más adelante, más adelante, viene Marlene González, una nicaragüenza que se ha destacado representando la cultura, no solamente de Nicaragua, a través de Exponica Internacional. La llamaría yo aquí, Exponica en Nueva York, abierto las puertas también a esa gente linda del Caribe, Centro Suramérica y el Caribe Unidos, por Exponica en Nueva York. Más adelante hablaremos con ella, porque vienen también otro excitazo más de los eventos que hace la señora Marlene González. Y por si fuera poco, llegó Walter, y no vino con el apellido, porque vino contento, él es Walter Bravo, pero hoy vino contento, me dijo. Que siempre anda feliz, siempre anda feliz. ¿Verdad que sí, claro? Siempre anda feliz. Maldari, pero vamos a hablar también más adelante de lo que es Expo Quinceañera. Ay, no, 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 yo le tengo un chismesón a la señora Expo. Más adelante, no le cambien. Porque venimos a mirar con una fuerza, con una fuerza. Es el exclusivo. Sube, Alejandro, vámonos. Ajá. Es el divino poder, que tienes mi bien para enterar en ti, tu voz, que tu corazón. Qué bella esa canción, me encanta. Es el viejo. La vieja. Te digo, esa música me recuerda mucho a mi papá. Estamos con ustedes y vamos a observar ciertas cosas en nuestra computadora. Tenemos en primer lugar que es una visita inicial al dentista. En la visita inicial del dentista, ustedes como pacientes van a dar la oportunidad al profesional a hacer un examen concienzudo y poder observar toda clase de problemas que existen en la boca, como por ejemplo en esta vía dispositiva. Estamos chequeando en la agencia a ver si no hay alguna enfermedad en la agencia. También nos ayudamos con rayos X y de esta manera podemos descubrir, como en este caso, las enfermedades que acontecen en la boca, como es la enfermedad periodontal, donde se forman unas bolsas que a lo largo van a reabsorber el hueso y van a hacer recesión de la gencilla y por consiguiente muchas personas van a tener movilidad y a perder los dientes. Aquí como vemos en la vía dispositiva, pues esta es una gencilla normal, donde su punteado es parecido a una naranja. Y aquí también vemos el principio de una gingivitis, que es la inflamación de la gencilla, donde las gencillas van a comenzar a sangrar, se van a formar estas papilas dentarias inflamadas en las papilas que están entre los dientes y así vemos que el profesional con ayuda del examen oral va a descubrir y le va a dar la solución a ciertas personas que necesiten el tratamiento. Aquí vemos la radiografía porque es un medio de ayuda para el dentista. Podemos observar en qué condiciones está su hueso, si hay alguna reabsorción ósea y en qué condiciones están sus dientes. Así que querido televidente, pues una vez más pues le agradezco por su atención y seguiremos aquí en adelante con este famoso programa dándole instrucciones y educación al pueblo. Gracias. No llores a ese hombre, por favor No puedo olvidarlo Es un mentiroso seductor Te juro que lo extraño Desde Nueva York, desde Nueva York, su programa TV Inclusivo Saluda a nuestra comunidad en general Seguimos, continuamos, más de la variedad de TV Inclusivo Desde Nueva York, María Yardín, siempre contigo Tierra Canela de Ecuador Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su fama de Don Juan Acabará llorando Yo quiero hablar primero con Magdalene Mi hermanita Magdalene Es una encantadora chica Que hace los sueños realidad Para esas niñas que en realidad Han soñado con una fiesta maravillosa Oye, pero ¿cómo tú le haces, mamita? Ay, Marín Mira, es que yo me imagino que la fiesta es mía Que ya yo tengo 15 Entonces yo digo, ¿cómo la quiero? ¿Qué color? ¿Qué arreglo? ¿En qué salón? ¿Quiénes voy a invitar? La invitación, el fotógrafo, el maestro de ceremonia Yo me... Y eso tiene que ver igualmente con las referencias Ahora mismo tenemos un expo quinceañera otra vez ¿Qué es lo que viene? Recuerde que normalmente yo hago dos quinceañeras expo al año En el año, correcto Ok, ya pasó el de abril Ahora viene noviembre 4 Esto es que ya yo estoy trabajando con esto Noviembre 4, anótate Las personas que quieren estar como vendors Me tienen que llamar Claro que sí Los teléfonos son importantes Ay, no 718-733-3033 Mi privado Ay, lo digo Claro porque Ay, acaso que solo el que paga la renta va a estar de acuerdo Bueno, el que paga el celular es el del problema Pero no, ahí están 646-314-333 Comuníquense conmigo Si no atiendo es porque estoy aquí, mira, grabando Usted me manda un mensaje, Magdalena Mira, estoy interesado en participar en quinceañera expo Es una experiencia maravillosa Las personas que están allí No solamente van a ver Van porque tienen un sueño que realizar Que es una boda Un Swiss 16 Un sexy 17 Una quinceañera Además que la van a pasar riquísimo No, no, no Es que eso es un espectáculo Los cantantes Yo invito a unos artistas buenísimos Que ya lo estoy anotando Al menos artistas que llegan a cantar, de verdad No, no, no Hasta Marín el Chapín canta ahí Porque lo primero que veo es que no hay chacal Y ahí es que yo me tiro ¿Y qué tal con Duma? ¿Con Duma? Ah, con Duma Con Duma Con eso es la voz privilegiada Que viene a continuación Pero antes de eso Gracias, Magdalena Por esa información tan maravillosa Para que usted recuerde Que en noviembre 4 Hágale un círculo O póngale 3X Y una vez Y vamos para Va a ser donde mismo Noviembre 4 Sí, claro Es que saben que no me quieren sacar Yo lo quiero hacer en otro lugar Y me dicen Magdalena No, no Tú sabes que Vamos a firmar un contrato Noviembre 4 En Brunzel Vamos para el 50% de descuerto Y ya Yo le digo Bueno, pero entonces No me permite No dejes que yo pague el salón Pero ahí no me hablan Bueno, tú sabes que Cuando tú vengas hablamos Ah, ya tú sabes Pero le digo A los televidentes Que están ahí en su casita Que noviembre 4 Noviembre 4 De este año Quinceañera Expo No se lo pueden perder Esto va a ser en Brunzel Maestros Oh yes Y empieza a las 6 de la tarde Es un día miércoles Así que ustedes tienen la oportunidad De llegar temprano Las niñas La cintura de la semana Se viste de gala Las niñas Cuando presentamos Expo Quinceañera Dos mil Quince Y machéa con los Sí, no, porque el quince El quince Y entonces el año próximo Machéa con el dieciséis Oye, qué bonito Y el año siguiente Con el sexo y se mentir Pero no Con el sexo y se mentir Vamos a Vamos a Vamos a Ya me poneme en serio Vamos a ponerme en serio Qué bonito Qué bonito Entonces, bueno Ya los invito Que tienen que estar allí Todas las niñas Que vayan a cumplir año Tienen que firmar en la entrada Para que le podamos dar premios Óyeme, óyeme Óyeme Que eso llene fabuloso Intérese más Manténgase informada De al final del programa Nuestros teléfonos También estaremos informándole Dándole la información Por supuesto De lo que es Cómo comunicarse a ustedes Con este maravilloso evento Que viene una vez más Para despedir el dos mil quince No hay nada mejor Que participar en Expo Quinceañera Dos mil Quince Con Magdalis Y la familia Del espectáculo Señoras y señores Hablando de espectáculo Oye, no, no Hablando de No, aquí tenemos de todo Seguimos con Expo Nica New York Señora Marlene Usted que es tan inquieta De verdad La conocí como que Era una mosquita muerta Pero nomás sacó las uñas Y miren muchachos Está rascando lo que da Y lo hace rascar a todo el mundo También porque Con esa música Que está trayendo mamita Cualquiera Bienvenida al programa Gracias No, no, no No le toca patadita No le toca ¿Cómo fue? No le toca patadita No, no, no No, no, no No, no No es el programa del pueblo Sí, el programa del pueblo Cierto Bueno, el nueve de agosto Tenemos la quinta feria artesanal Que como saben Es un enriquecimiento De la cultura De todo Centroamérica Y el Caribe O sea, va a haber Todo lo que se hace En nuestros países Con las manos Que es lo que más Queremos mostrar El pueblo La labor del pueblo Artesanal Y por supuesto La música Y el folclor Y eso va a ser En la BUM El nueve de agosto Del dos mil quince Calle cincuenta y siete No, no 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 Algo que yo noté Esa En esa oportunidad Con dimensión costeña Que no solamente La disfrutó El pueblo de Nicaragua Sino que teníamos De Centroamérica De Caribe Es una música internacional Es contagiosa Es contagiosa Es querido Es verdad Sí Definitivamente Son cuarenta años De la música Es un leyenda De éxito Y de éxito Hablamos de Dice Bueno ¿Cuál es la música De Nicaragua? Dios Pero mira Escucha la dimensión Contexta Y ya Lo mandan a uno A escuchar Esa música tropical Con ese tipo De ritmo Reggae Es contagiosa Es contagiosa No, no Nadie se queda quieto Todo el mundo Se tira a la pista Así que Repitamos la durmada 9 de agosto 2015 En la BUM De 12 a 6 Exponica 2015 Los esperamos a todos Claro que sí Señoras y señores ¿A partir de qué horas? De 12 a 6 de la tarde De las 12 de media Y a las 6 de la tarde Recuerden Estaremos en la calle 57 En Orden Boulevard Donde está ubicado Y usted desde lejos Va a ver ahí Dice La BUM La discoteca Más internacional Y más cotizada En Nueva York New Jersey Con Nery No, eso sí Una chulería El señor Zamora Se ha desmerado Por presentar Y tener Un sitio elegante Como lo es la BUM También así mismo Le recomendamos Stage 48 Allá en la 48 Y séptima avenida En Manhattan En Manhattan En la capital De Nueva York ¡Qué rico! Señoras y señores Y ahí estaremos También Supongo yo Escuchando la música También de Armando Rico ¡Rico! De Rico estará ahí presente Definitivamente No se lo pueden perder Es un evento Para toda la familia Un show También estamos preparando Un show De la música del ayer Boleros Siempre presente Y con el pueblo De Nicaragua Centroamérica Y el Caribe Celebrando el cumpleaños De Marín El Chapín Que es el 7 de agosto Estaremos con Álvaro Torres Pero el día 8 Los invito para ¿Dónde va a ser el día 8? Ay no, no, no Espera Aquí tenemos Lehmanncenter.org Ok Lehmanncenter.org Lo encuentran Y es el Lehmann At Lehmann De Cuba Llega la orquesta Más esperada Por toda esa gente Que ya conoce La trayectoria musical De una de las orquestas Súper internacionales No crean que ha desaparecido Es que andan exitosos Tocando y tocando Y recorriendo Parte del mundo No, y haciendo cosas nuevas Haciendo cosas nuevas Los Bambam de Cuba Y Marín A dar un teléfono Para que llamen la gente Claro, pues dime tú Todo el chisme completo ¿Qué pasó? Vamos a hablar Vamos a hablar 718 Magdalis Ok 718 960 8833 Ok Lo repito 718 960 8833 Y también Entre Ok Pueden entrar a www.lehmancenter.org Enchúflese ahí Y entérese De lo que está pasando Con el Bambam Bambam Los Bambam Bambam De trayectoria musical Del gallo Puerto Rico tiene muchos gallos Pero ahora estamos hablando Del gallo Titor Roja A las 8 pm Claro Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser El sábado Agosto 15 Claro Y estará Licitos Año De este año Y Puerto Rico Power Puerto Rico Y el mismo número ¿Sí? Nos pueden llamar si quieren A 718 960 8833 Y Online Tickets ¿A dónde se encuentran? www.lehmancenter.org ¡Claro! ¡Punto el teléfono! ¡Venta el chisme completo de Madrid! 917 478 5439 Para cualquier información Eso es para Expónica 2015 Que será el 9 de agosto Recuerden que estaremos con Dimensión Costeña La música que le gusta al pueblo Llega desde Nicaragua a los internacionales Dimensión Costeña Y el negrito Más negrito Más querido que el café ¡A tolimatos! ¡A tolimatos! ¡Claro! Y su dimensión costeña Música del recuerdo Música de hoy De ayer y de siempre El negrito ¿El negrito? ¡A tolimatos! La pista se despeja Porque llega un artista Directamente de República Dominicana Convertido en el internacional Aquí en Nueva York Y él es ¡Luis! ¡Toma! Ven, ven A que sepa A continuación vamos a disfrutar Parte de lo que fue La gran noche de gala De la parada Del Perú En Nueva York Escuchemos Perú está presente Esta noche aquí En el Camiquele y Layo Bienvenidos sean todos ustedes A este Cala Party Vamos a celebrar Vamos a brindar Vamos a bailar Vamos a coronar A escuchar buena música Y a gozar toda la noche ¡Bienvenidos! Toda esta noche Que ofrecer Vamos a iniciar El evento Con la participación De una colombiana destacada Que siempre ha trabajado En los últimos años Con lo que tiene que ver El mundo de la belleza Trabaja Trabaja presentando Y entrenando a reina De belleza Y modelos De mucha categoría Y de mucha representación En cada una de sus facetas Queremos invitar A Patricia Meacha Un fuerte aplauso Para ella por favor Que nos va a dar Esta parte De la coronación De las reinas Del segundo desfile Perugano de Nueva York 2015 Muchas gracias Buenas noches A ustedes Buenas noches A todos nuestros Compartidas peruanos Que nos acompañan Aquí esta noche Vamos a dar Inicio A Argentina Y parte de Venezuela Así que Esta noche Vamos a dar inicio A nuestra presentación De las reinas Al desfile de Perú Esta es una noche De fiesta Una noche De fiesta De los peruanos Estamos muy agradecidos Y me siento Realmente honrada De poder participar En una región Donde Nos hemos juntado Un grupo grande De peruanos Para hacer Conmemorar Y para celebrar Nuestros valores Culturales Yo agradezco A su nombre Valores Por toda Esta El ánimo Por todo El empuje De la organización De este tipo De eventos Y es para mí Realmente un gusto Poder ser partícipe En esta celebración Muchas gracias Voy a entregar Voy a coronar A una de las reinas Muchas gracias Bueno Nuestra embajadora Va a coronar Araceli Nuestra reina andina Muchísimas gracias Ahora Ahora le coloca su banda Araceli Va a estar con nosotros Desfilando Y ahora Llamamos a Señora Sampleísta Crespo Por favor Acerca Bueno Y el señor Crespo Va a Tornar A Sherry Sherry Muchas gracias Muchas gracias Ahora Llamamos al señor Octavio Flores Que va a ayudar A coronar A una de las chicas Octavio De Publimax Siempre apoyando No solamente Los peruanos Sino toda La comunidad hispana Y acuérdense Que acá En esta ciudad Todos nos ven como uno Porque aquí somos hispanos Por eso nosotros Estamos aquí Con ustedes apoyando Señor Octavio Muchísimas gracias Por su apoyo Pati Placer verla Gracias Por todo el apoyo En todas partes Cuando uno apoya Crece Buenas noches Linda Linda Ahora llamamos al señor Merino De Westchester Señor Merino Por favor Si nos acompaña Aquí está Señor Merino Kiko Gracias Muchas gracias. La noche cubre día con su negro crespo, de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción, la luz artificial con débil proyección. La próxima semana no se lo pierdan, más colorido y más de lo que presentó la parada peruana en Queens, Nueva York. No se lo pierdan la próxima semana. Pendiente de TV exclusivo, latinos en América, somos una familia. Continuamos TV exclusivo. Viva Perú, hermanos de América Latina. Continuamos. Cuando puedan mis noches hablarte y logran decirte lo que eres en mí, que de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero, sabrás que te quiero, a niño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde que te dije adiós. Que deseo, volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi amor. Mi cielo y mi Dios. Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. 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 Mi papá y mamá se habían enamorado, todavía no habían nacido tampoco, porque mi papi y mami eran como del 18 y del 20 por ahí, ¿no? Yo soy del 90, ¿no? ¿No eres del modelo? Yo soy del 90. Oye, pero qué truquera esta mujer. ¿Dónde viste ese número tan feo? Oye, pero... ¡Blanco y negro! ¿Tú eres de blanco y negro todavía, también? No, no. No, pero venga acá. Ay, mira qué lindo. ¿Y esto qué están haciendo acá? Oye, esta es una calle que recuerda uno... Esta es la calle principal, 9 de octubre. La venida 9 de octubre, y esto es... ¿Hacia qué? No veo esta parte que dice... El malecón, dice. El malecón del 1919. El malecón del 1919. El malecón del 1919. Guayaquil. ¡Wow! Por ahí estaba naciendo mi papi. ¡Oh, my God! Mami del 1919, papi del 1917. Y, bueno, ahí estamos hablando ya de un malecón del 2000. Ya, pero ya estamos hablando del 2000. El malecón del 2000. Del 2000. Oye, usted tiene unas reliquias, Walter, maravillosas. Vamos a ir con la próxima, a ver. Óyeme, qué lindo, qué lindo. Quedan varias, quedan varias. Este es un regalo de TV Clusivo y Guadaquil Independiente, el 1910. ¡Ay, ay, ay! Eso se escucha como... No, no, no. Yo soy un cortador de unas fotos inolvidables. Exacto, exacto. Para toda la colonia ecuatoriana, que son las de Guadaquil. Claro que sí, hermano. Esto dice acá, Las Peñas. ¡Oh, my God! Junto al río. Las Peñas junto al río Guayas. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Wow! Otra de las tomas, óyeme, increíble. Mira, el Boulevard 9 de octubre, desfile de los bomberos. De bomberos, claro, los bomberos allá. ¡Ay, qué lindo! Sí, los firemen. Es un desfile de esta gente linda que está salvando vidas, exponiendo sus vidas para salvar otras. Marín, esto es una obra de arte. ¿Cómo este señor ha guardado todas estas fotos? ¡Qué bien! Señoras y señores, pues, esto nos motiva a nosotros para estar siempre detrás del señor Walter Bravo, porque él también nos trae ahora, el 25 de julio, San Viu Park, la cama de nuestros peloteros del fútbol verdadero. Estaremos disfrutando de un partido espectacular como siempre se hace el clásico de las fieles. El clásico de las fieles. De los másteres. Bueno, primeramente, David, gracias por esta atención, este espacio que me das. ¿El programa del pueblo? Y para comenzar, nosotros, el mes Julián, le llamamos nosotros en Guayaquil, las fiestas de Guayaquil. Comenzamos con la bendición del Papa Francisco, que llega el 5 de julio a Guayaquil. Estamos allá con él, sí. Eso es ya. Comenzamos la fiesta con la bendición del Papa. Correcto. El día 19 tengo la entrega de trofeos, como hago todos los años, a las personas relevantes que han trabajado dentro de la comunidad ecuatoriana e hispana en general. Correcto. Y tenemos como artista invitado, tenemos a nuestro gran amigo. Luis Tuma. Luis Tuma. La voz internacional, la voz romántica. Tenemos también actuación especial de Martita Guayamave. Qué bueno. Tenemos también a Julio Bailón. Oh, qué bien. Tremendo artista. Y al señor Tenorio, que es un cantante de salsa. Muy bueno. Lo conozco, claro que sí. Y de antemano quiero a todos nuestros hermanos guayaquileños a celebrar los 480 años de fundación de nuestra querida y hermosa ciudad de Guayaquil. Qué lindo, qué lindo. Y lo vamos a mostrar con un clásico del astillero, M.L.I. Barcelona. Y espero que están invitados al San Jupal a partir de la una de la tarde, con muchas personalidades invitadas. Entre ellos está nuestro director, David El Chapín. Ahí estaremos. Y además, pues, el cuerpo consular, Jorge López, consul general de Nueva York, de Ecuador, aquí en Nueva York. Y la señora Jessica Escala, consul de New Jersey. Qué bonito. Y además, pues, tenemos artistas y disfrutar de una hermosa parrillada completamente gratis. Y las hermosas parrilladas. Ay, gratis. Parrilladas. Y están invitados todos los ecuatorianos, guayaquileños, latinoamericanos, guayaquileños, latinoamericanos. Esperamos. No coma el del diante para venir vacío. No, es de papa, es de papa. Eh, no tiene que sacar cheles. Y también tenemos el famoso gallopito para Nicaragua. ¡Uy! ¡Qué rico, qué rico, señoras y señores! Esto será en San Dupal, que en el condado de Papadios, como dice nuestro senador y reverendo Rubén Díaz, el Condado de la Salsa, que muchos piojos le tiramos a nuestro Condado de la Salsa, el Bronx. Esto es en Metcalfe Avenue y Lafayette. Ahí está ubicado Soundview Park. Llame a Marina Chapin al final del programa. Nuestra información para que usted venga a partir de las 12 del mediodía. Nuestra concentración deportiva y cívica, por supuesto, porque ahí estaremos con amigos también políticos del área, que yo me voy a encargar de invitarlos para que vengan ahí a... Compartir. Compartir con el público. Compartir un poquito con nosotros ahí, ¿verdad? No estoy pensando mal, Luis. No, no, no. Pero porque... No, no, no. No, no, no. Dice unas palabritas para decir que uno piensa. Es usted el que piensa mal. No, porque yo no soy para mí. No, no soy para mí. No, no soy para mí. Señora y señores, más de la música de Luis Toma. Y te fue la patadita. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Y yo, desesperado, y tú, contestando, quizás, quizás, quizás Está perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo más que tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y hasta hasta los días, y yo, desesperado, y tú, contestando, quizás, quizás, quizás Y hace más a los días, y yo, desesperado, y tú, contestando, quizás, 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 quizás Estando, quizás, quizás, quizás Está perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo más que tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así vas a los días Y yo, desesperado Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás Ahora sí, será la próxima semana Recordándoles que a la misma hora, en este mismo canal Estaremos presentándoles una vez más Su programa TV exclusivo El 4 de noviembre No se lo pierdan En Maestros Cadre El evento de Quinceañera Expo Ahí estaremos Señoras y señores Allí estaremos Allí estaremos Claro que sí Comprometamos una vez Señoras y señores Queden con Dios Haga bien Y no Viene a mí Que Dios me los juje Amén 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 Oh, my God Gracias. 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 Gracias.